¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Es usted un señor muy malo! Ya sé lo que voy a hacer. Voy a robarles la Navidad. ¡Contemplad la galleta! ¡Este es nuestro enemigo! ¡No, no, no! ¡Debemos... ...resistirme! Vamos a tirar el trineo del tejado, ¿vale? ¡Vamos, tropa! ¡Esta es la nieve más escandalosa que he oído en mi vida! Si voy a convertirme en Santa Claus, tengo que meterme en el personaje. ¡Al lío! ¡Ahora vamos a viajar de lujo! ¡Ho, ho, ho! Max, voy a ascenderte. Tú serás quien guíe mi trineo esta noche. ¿Qué? ¿Max? ¡Eso es, Max! El Grinch. Max, ya conoces las normas. Tú duermes en tu cama... ...y yo duermo en la... Max, ¿le has enseñado a poner ojitos? Sí, así, así, así. ¡Vale! ¡Vale! Yo me mando!